El actor tapatío Víctor Hugo Martín, quien da vida al padre Alberto en la película, La Promesa, de Oscar Blancarte, habló sobre su personaje en la película y al preguntarle cuál cree que es el motivo por el que cada vez menos jóvenes quieren dedicarse al sacerdocio, esto nos dijo, para que pudiera haber más sacerdotes tendría que haber una persona con una vocación espiritual muy profunda. Cuéntanos de tu personaje en la película, La Promesa. Ojalá así sucediera con muchos niños que luego más bien se pierden en el camino y se vuelven hasta delincuentes. ¿Platicaste con sacerdotes o cómo preparaste tu personaje? En Europa e incluso ya en América hay una disminución de jóvenes que quieran convertirse en sacerdotes, digamos que hay escasez de prospectos. ¿Crees que es un oficio que va en camino a la desaparición? ¿Entonces cuál es la solución?